Es olvidarte, oh rey, de olvidar toda su simpidelidad Y me llamo, cariño, que ya me cuesta respirar su mismo aire Los lechones de tu pelo, negro fresco, tus galeras afiladas y escurridas Esa barba que raspada como linda y tu sonrisa recogida Solo de porque hay en mi vida, haz el amor con él No, 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 no es la misma cosa Y hay estrella que no es rusa Y de que no es rusa De cuerpo Ambrosía salpicada De que tos Haz el amor con él No hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el aliento Y sentir que puedes alcanzar El cielo Haz el amor con él